Todos tienen sus momentos favoritos de Christopher Walken, ya sea el monólogo de Tiempos Violentos, el devastador final de El Franco Tirador, o ese épico video para Weapon of Choice de Fat Boy Slim. Es un personaje tan distintivo por derecho propio que es casi como si estuviera interpretándose a sí mismo. Pero, ¿lo es? Esta es la verdad oculta de Christopher Walken. Te digo esto porque, como artista, creo que lo entenderás. Conoces a actores como Daniel Day-Lewis que se meten de lleno en un papel y se quedan en el personaje incluso fuera de la pantalla el tiempo que dura la película. Christopher Walken es todo lo contrario. A la hora de prepararse para un papel, lo único que hace Walken es memorizar sus líneas, su parte menos favorita del trabajo. Su forma de actuar es sencilla. Dice, Da igual el personaje que interprete, soy yo. Soy el único al que puedo referirme en mi vida. Algo para tener en cuenta la próxima vez que lo veas en pantalla interpretando a un sádico ángel vengador o a un jinete resucitado del infierno. La periodista de The Guardian, Emma Brooks, describió una vez a Walken como tan brutalmente modesto que lo hacía aparentemente inmune a las críticas. Y definitivamente tenía razón, Walken no se da importancia. Si alguien no le quiere para un papel, el actor no se ofende. Y si pasa un tiempo sin trabajar, no se asusta, en realidad lo acepta. Si no estoy trabajando, no me dejo la casa. Walken atribuye su larga carrera profesional y su ausencia de úlcera a que no se esforzó mucho. Se describe a sí mismo como perezoso, y cuando se trata de su ética de trabajo, dice, No persigo cosas. Incluso los superfans de Walken se sorprenderían con estos datos poco conocidos. Por un lado, es el protagonista del mejor striptease de claqué jamás captado por una cámara. Y, por otro lado, el verdadero nombre de Walken no es Christopher, es Ronald, por el actor británico de la vieja escuela Ronald Coleman. Pero Christopher es el nombre que le puso al azar la estrella belga Monique Van Vuren cuando trabajaba como bailarín de apoyo en su cabaret. A Walken le gustaba a Christopher lo suficiente como para seguir usándolo profesionalmente. Sus amigos y familiares, en cambio, le siguen llamando Ronnie. En 1981, la actriz Natalie Wood se ahogó navegando frente a la costa de California, y Christopher Walken se vio envuelto en uno de los accidentes más sensacionales y misteriosos de la historia de Hollywood. Walken y Wood rodaban entonces una película juntos, y él estaba esa noche en el yate junto con el esposo de ella, Robert Wagner, disfrutando de lo que algunos testigos describieron como una fiesta bastante ruidosa. El devastador accidente es una tragedia que Walken intenta dejar atrás desde entonces. En 1986, respondió a las preguntas de un periodista sobre Wood, diciendo que era sencillamente una conversación que no tendré. Vaya, sí, si se le pide a cualquiera que imite a Christopher Walken, imitará el conocido hábito del actor de enfatizar las palabras al azar y hacer pausas en lugares extraños. Pero eso no es solo una ocurrencia en la pantalla, en realidad es su forma de hablar. Walken atribuye su inusual estilo de hablar a que creció en un barrio de Queens en el que el inglés era la segunda lengua de todos. Es una cosa de ritmo, la gente que habla inglés que tiende a dudar y pensar en la palabra correcta. Y creo que se me pegó. Walken modifica sus guiones en función de su forma de hablar, eliminando los signos de puntuación y cambiando los puntos por los signos de interrogación. Y aunque es uno de los actores más imitados de Hollywood, sigue sin reconocer su voz cuando sale de la boca de otra persona. Así que no te molestes en intentar asombrarle con tu imitación de Christopher Walken. En el 2010, Walken se presentó a una entrevista con The Independent, luciendo a una chaqueta que llevó en la pantalla 20 años antes en El placer de los extraños. Y cuando alguien le preguntó por ello, admitió sin tapujos que no solo se llevó la chaqueta del set, sino que no fue algo ocasional. Dijo, Nunca compro ropa. Siempre que hago una película, toda mi ropa es de ese rodaje. No me dan nada. Robo. Al parecer, la reputación de Walken como ladrón de poca monta le precedió en al menos un set de rodaje. Cuando participó en Batman Regresa, el departamento de vestuario vació su camerino mientras rodaba su última escena, lo que significa que no pudo llevarse a casa ni una sola corbata de lazo. A pesar de interpretar a muchos personajes que estarían en tus pesadillas, Walken tiene muchos miedos propios. ¿Conducir, volar, los aeropuertos en general y los caballos? Sí, es cierto. Para Christopher Walken, lo más aterrador de esta terrorífica escena de La leyenda del jinete sin cabeza no es el jinete sin cabeza, sino el caballo, que en realidad era un animal mecánico retocado con CGI en las pocas escenas en las que Walken aparece a caballo. Si nada confunde más a Christopher Walken que una imitación de Christopher Walken, entonces nada le molesta más que ver una en un guión. En una entrevista con Walling Stone, el actor admitió que odia cuando los guionistas revisan un guión pensando en él, un proceso que denomina Walkenización. Como resultado, el actor rechaza muchos papeles que considera a propósito raros, aunque eso deja mucho espacio para rarezas sanas y orgánicas como esta. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.